Estas jornadas iniciaron con una plática en el Sistema Nacional de Transparencia y se volvió en realidad. Hoy concluimos esta gira que emprendimos en Zacatecas, que fue la primera jornada que realizamos en la región centro. Después fuimos a Tlaxcala, a la otra región. Fuimos a Tamaulipas y hoy concluimos aquí. Estas jornadas que fueron ideadas por el Sistema, hoy clausuramos una gira exitosa. Es lo que tiene que ser el INAI, salir del INAI, descentralizarse y hacer estas jornadas.